Bienvenidos a TV Prana. Estamos en este día con una persona muy interesante, un filósofo, un pensador, un escritor, que vino de muy pequeño a Argentina y vino de Rumania. Yo cuando era joven escuché una vez que La vida es una novela, de las cuales hemos perdido la última y la primera página, y los filósofos se están dedicando a buscarla. Entonces me da un gran placer tener un filósofo, mi marido era un gran filósofo también, tener una persona que ha escrito varios libros, que es actualmente profesor de la Universidad de la UBA y que también es editor y director de varias revistas. Y queremos hablar un poco de la situación argentina, cómo se ve la calidad humana en la Argentina ahora mismo, si está dañada o no por la situación política. Y cómo ve usted el progreso para esta sociedad y esta humanidad que es tan importante en el cono sur. Ah, veo que son preguntas simples. ¿A de un filósofo qué le vamos a decir, no? Sí, la respuesta debe ser inmediata, supongo también. Bueno, creo que nuestro país ha vivido convulsiones. No es una sociedad tranquila, no es una sociedad estable, tiene sacudones muy fuertes, no solamente en lo económico, pero también en lo económico, también en lo político. Y por supuesto que esto tiene resonancias en lo afectivo, en lo vincular, en lo psíquico. Es decir, es una sociedad que si uno toma un periodo pequeño, de 5 o 6 años, ha tenido mutaciones muy fuertes y que indudablemente eso lleva a un estado de crisis, de inestabilidad y de ansiedad. Tomás, ¿qué es una crisis para un filósofo? Una crisis es un estado permanente, es lo normal. Es decir, es una situación necesaria. Es como si uno dijera que es casi algo vital. Es decir, no hay crisis, hay muerte. La crisis es un proceso de transformación donde no hay nada estable. Puede ser una crisis de crecimiento, puede ser una crisis de decadencia, o puede ser una crisis terminal, o una crisis de nacimiento. Pero la palabra crisis, por lo menos a mí, me remite a un proceso de transformación donde todo está entera de juicio. Mientras esté todo entera de juicio, hay vida. Hay vida, hay cambio. Y las crisis a las que te referías antes de la Argentina, ¿son de las terminales, son de las temporales, son qué tipo de crisis? Jamás podemos decir que es una crisis terminal del lugar en el que vivimos. Porque mientras vivimos, esperamos. Entonces, no es terminal. Sí hay una... Quizás en estos procesos hay una decadencia de una Argentina que fue. Es decir, no se puede prolongar la vida de algo que ya no es. Entonces, si nosotros seguimos soñando en la Argentina de las vacas, en la Argentina de la clase Patricia, o incluso en la Argentina peronista del bienestar de la posguerra, y con esos símbolos, esos signos, individualmente estamos prolongando una especie de eutanasia que mucho bien no nos va a hacer, porque después la realidad vuelve y uno se da un golpe contra el muro. Entonces, es una decadencia de una Argentina que fue, y es una búsqueda, a veces muy caótica, a veces mal llevada, de una Argentina que podría llegar a ser. ¿Qué aporta la filosofía para solucionar estas crisis? Ahora hablaremos de la Argentina, ¿no? ¿Qué aporta la filosofía para solucionar las crisis desde el punto de vista espiritual, humanitario? La filosofía tiene una tradición de 2.500 años en Occidente. Su nacimiento es griego. Hay una sabiduría oriental. La filosofía que corresponde a nuestra área cultural tiene esas raíces greco-romanas, cristianas, etc. Por supuesto que ha tenido sus transformaciones, al menos desde las revoluciones científicas y la revolución francesa. Estamos hechos de pedazos de todo eso. Y lo que aporta, creo yo, es pensar. La actividad de pensar es una actividad que, a diferencia de la actividad de meditar, que viene de la sabiduría oriental, tiene que ver con el lenguaje articulado. Nosotros somos seres de lenguaje también. Y en tantos seres de lenguaje nos comunicamos. Y en esta comunicación hay toda una serie de problemas que tienen que ver con el pensamiento y con las relaciones. O sea que estamos aportando a que el argentino reflexione y piense sobre qué le está pasando y qué puede hacer para mejorar. Es muy interesante el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con el profesor Tomás Abraham, que nos está hablando de qué puede hacer la filosofía para aportar a los cambios en las crisis que tenemos en Argentina. ¡Gracias por ver el video!